Amigos de Autocolección, bienvenidos sean a este video de muestra del último Batimóvil, el número 7, que salió en el periódico El Tiempo en el 2018. Bueno, no sobra dar la información que ya he dado en otros videos donde explico que todos estos batimóviles salieron en escala 1 en 32. El material con el que están fabricados cada uno de ellos, de los 7, es cuerpo metálico, detalles en pasta y las llantas son en goma. Todos y cada uno de ellos son réplicas a escala 1 en 32 de la marca Yeida oficial para realizar estos batimóviles. Pues, una de las marcas, no es que sea la única, sino que es una de las marcas que trabaja autos a escala de DC Comics. Por acá, tenemos escala 1 en 32 y la marca Yeida. Como podemos observar, es un batimóvil original que salió con una reseña que tiene. Tiene tanto datos curiosos, informativos y una ficha técnica del batimóvil como tal. Vamos a mirarla. Vamos a mirarla. Bien, como ya he mencionado en videos anteriores, dejo los textos para que puedan tener toda la información de la revista y los pueden leer haciendo pausa en el video. Y así no tendrán inconveniente en leer la revista para todos aquellos que la quieran leer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, amigos, les quiero comentar que este Batimóvil pertenece a la tercera película de la trilogía que salió en el cine y la última entrega en cuanto a trilogía de Batman se refiere. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí lo tienen amigos. El Batimóvil camuflado, versión camuflada de la película de Dark Knight Rises. Es un bello modelo de colección y uno de los siete, como lo dije anteriormente, de la colección que salió en el periódico El Tiempo. Amigos, muchas gracias por ver el video, por pertenecer al canal y al grupo de Facebook. En los comentarios, perdón, en la descripción de este y los demás videos están mis contactos. Y espero también ver y leer sus comentarios y por qué no dar respuesta a ellos. ¡Gracias! Que la pasen muy bien y nos veremos pronto en más videos de exhibición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!